bueno pues hoy vamos para el West Fork Trail en Sedona este es uno de los trails más hermosos de Sedona he ido varias veces es de 6 a 7 millas este trail pues vamos no tienes que ir caminar las siete millas completas puedes caminar una milla media milla lo que tú quieras pero mientras más camines más bello es. Today we're heading to the West Fork Trail en Sedona this trail is one of the most beautiful trails in Sedona I've been a couple of times so we're heading there today the hike is between 6 and 7 miles you don't have to go all the way you can do half a mile a mile I forgot to mention that the parking is limited so you have to get there early if not you're gonna have to wait otra cosa que se me olvido decirles es que el estacionamiento es limitado hay que llegar temprano si no llegan temprano pues va a haber una fila de espera y 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 Música Bueno pues llegamos aquí, está lleno, es la primera vez que nos pasa lo que nos dijo el park ranger es que mientras se vaya yendo gente pues se va estacionando pero hay cuatro carros delante de nosotros y si se está yendo gente poco a poco so mientras se vaya yendo pues podemos entrar pero es la primera vez que nos pasa siempre venimos un poco más temprano y conseguimos estacionamiento bueno pues ya por fin nos estacionamos si tienen que ir al baño paren en un restaurante o en algún sitio antes de llegar aquí porque los baños son asquerosos, hay papel pero no son baños baños es pues un roto ahí con una tapadera y ya son asquerosos, muchas moscas, apestas, no hay agua para lavarte las manos solamente como un sanitizer para las manos pero nuevamente si tienen que ir y pueden parar en un restaurante o negocio mucho mejor y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En esta, en esa de ahí. ¿Cómo ya hice? En esa de ahí, después por el palito. Aunque pisemos un poquito de la mano de esta. Lo que no quiero es que se me ensucien, que se me mojen las medias porque después va a ser incómodo caminar. Este palo cuando estás terminando como que resbala un poco. Ese es tronquito ahí. ¿Qué rinde? Mucha gente viene para acá. Juventud, viejentud y muchos perros. Esto, si vienen a Arizona, se llama West Fork Trail. Ok, so ya llevamos 2.13 millas. La caminata es bien fácil. No hace calor. Yo estoy caminando un poco más rápido de la cuenta pues para hacer un poco ejercicio. Pero la caminata es bien fácil. Siempre veníamos con los perros. Y nunca podíamos caminar tanto. Siempre caminábamos como casi una milla. Pero ahora vamos a tratar de llegar hasta el final. No hace nuevamente bien fácil. Hay muchas áreas donde si vienen con niños se pueden sentar en las piedras. En lo que los niños juegan en el agua. Vimos una señora puso su hamaca y estaba ahí con sus perros. Es muy bonito, muy bonito. Déjame enseñarle aquí. Me parece como un bosque. Se ve precioso. Nosotros hemos llegado a 2.3 millas. Como les dije antes. Nosotros siempre llegamos con los perros. Así que nunca llegamos tan lejos. Así que ahora estamos en un buen día. No es muy caliente. No es muy caliente. Diablo. ¿Tienes un poquito? Un poquito. Oye pues. Ya estamos casi 3 millas. Como que mientras más caminamos. Decimos vamos a virar aquí. Y más bonito se pone. Si. Hay como que mucha arenilla. Encima de las piedras. Me acabo de casi caer. Me aguanté con una rama. Y me raspé por ahí. Así que tienen que tener mucho cuidado. Porque. Y me voy a ir. Ven. Estos zapatos. No son los mejores tenis. Pero vale la pena. Pasaron de acá. Y después. Pueden ir a los shops de Sedona. A la plaza. Restaurante. Bueno pues. Ya terminamos. Ida y vuelta. Caminamos 6 millas. Este. Me duelen los pies. No tengo los mejores tenis. Me tuve que quitar los zapatos. Estoy en media. Y siento un alivio. Estamos terminados con este 6 millas round trip. Mis pies se duelen. No tengo los mejores tenis. Mis pies se duelen. Tocó'em off. Y that's it. Hasta la próxima.